Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Hoy continuando con los videos de One Piece vamos a hablar de Joy Boy. Joy Boy se convirtió en un gran símbolo en el pasado, logrando grandes hazañas por todo el mundo, pero poco a poco su historia fue borrada junto con la historia de todo un siglo. Todo esto al parecer por culpa de Sekai Seifu. De alguna manera lograron que los eventos de hace 800 años dejaran de existir, convirtiendo los eventos del pasado en una era vacía y sin información. Pero gracias a los arqueólogos capaces de leer y entender el poneglyph, poco a poco este conocimiento fue pasando por todo el mundo. Oden y Nico Robin fueron uno de los encargados de leer y así difundir el conocimiento escrito en estas piedras al mundo. No solo eso, también pudieron revelar la existencia de una persona muy importante que vivió en esta era donde la historia fue borrada. Esta persona se llama Joy Boy, siendo posiblemente el primer usuario del fruto del dios Solnica. En el video de hoy vamos a hablar sobre Joy Boy, todo lo que sabemos de él hasta el momento, qué podría convertirse en Joy Boy y qué logros pudo haber hecho esta misteriosa persona en el pasado para que toda la historia fuera borrada. Ya cuento con tu like, suscripción si no estás suscrito, con tu comentario diciendo lo que piensas del video y comparte el video con amigos para ayudar al canal. Sin más, vamos al video. Chicos, de la información dada hasta ahora sobre el nombre de Joy Boy, todo indica que en realidad Joy Boy es un título o una determinación que se transmite a las personas que son dignas de heredarlo. Aún existe la posibilidad de que uno de los requisitos para tener este título o determinación sea tener el apellido D, lo cual hasta el momento es algo bastante misterioso y enigmático, pues se dice que quien porta esta determinación es considerado un demonio por los nobles mundiales. Pero también se dice que este apellido ha estado cambiando el mundo desde hace mucho tiempo. Podría estar haciendo referencia al poder del dios Olnika o a este título de Joy Boy. Pero todo indica que las personas que llevan el apellido D, el fruto del dios Olnika y Joy Boy pueden tener una gran conexión, pues tienen una historia muy antigua, existiendo desde hace 800 años. Puede tener una gran conexión con el siglo que borró la historia. Y no solo eso, puede vincularse con el evento que hizo que alguien borrara la historia de los eventos de hace 800 años. Si bien existen varias posibilidades de lo que podría ser este título, aún no se ha explicado cómo se obtiene exactamente el título de Joy Boy. Pero hay personas que esperan por mucho tiempo el surgimiento de un nuevo Joy Boy. Porque si surge un Joy Boy, podría ser el comienzo de un nuevo mundo, más pacífico y bueno. Ya que esta nueva persona que se convertiría en Joy Boy, podría derrocar a Sekai Seifu y a los nobles del mundo, trayendo una nueva era sin líderes que controlen todo. Hasta el momento se sabe que dos personas recibieron el título de Joy Boy. La primera y más conocida fue una figura extremadamente relevante de hace 800 años, que jugó un papel importante en la historia de la isla de los Gyojin. Dejó atrás cierto artículo de valor inimaginable en la última isla de Grand Line. Esta persona aún desconocida que poseía el verdadero tesoro de One Piece, puede estar relacionado con el apellido Dee. Además de que esta persona tenía en su poder el tesoro más grande del mundo, siendo el responsable de organizar las leyendas que motivaron a Roger, y posteriormente hizo que Roger comenzara esta gran búsqueda del tesoro de One Piece. Esta misteriosa persona fue mencionada por primera vez en el Ryugu Poneglyph leído por Nico Robin, mientras ella estaba en el bosque marino. Basado en las grabaciones históricas de esta piedra que Joy Boy dejó en los Poneglyph, se creía que Joy Boy regresaría alrededor de 800 años en el futuro, lo que dejó a los fanáticos completamente confundidos en cuanto a quién era esta misteriosa persona llamada Joy Boy, que lleva el nombre de una de las piedras más antiguas, y que regresará algún día y hará algo que podría impactar al mundo. Pero no hemos encontrado respuesta en mucho tiempo, incluso en la actualidad no sabemos muy bien lo que eso puede significar, al menos hasta los últimos capítulos del manga. Después de todo, ahora tenemos mucha más información que antes, sabiendo ahora cuáles podrían ser las razones por las que Seika y Seifu siempre ha tratado de mantener oculta la historia de su existencia e incluso saber el origen de esta persona llamada Joy Boy. Recientemente recibimos la información de que el pirata y protagonista de la serie, el pirata del sombrero de paja Luffy, era el próximo Joy Boy, cuando despertó su fruta del diablo, Hito Hito no Mimo de Lonika, y su Nesha escuchara sonidos de tambores provenientes de los latidos de su corazón. Hasta el momento no tenemos mucha información sobre el antiguo Joy Boy, ya que ningún personaje presentado hasta el momento lo conoce, o conoce algún dato importante que nos pueda ayudar a formar un mejor perfil sobre este personaje. Pero recientemente ha surgido una nueva oportunidad para que sepamos más sobre este importante personaje. Se dice que el gran elefante Kibaguano era el compañero de Joy Boy. Su Nesha es el único ser que tiene conocimiento sobre hechos relacionados con el antiguo Joy Boy. Aparentemente, Joy Boy regresará a través de la fruta del dios Sol, que estaba destinado a regresar en 800 años. Grossei trató de evitar esto, cambiando el nombre de la fruta y escondiéndola. La fruta no despertó durante siglos, pero en el momento esperado despertó. Además, la fruta tiene voluntad propia, lo que puede significar que la fruta seleccionó quien tendrá el poder, pudiendo buscar un día elegido, en este caso Luffy. Su Nesha vivió hace más de 800 años, por lo que sabe lo que le sucedió a su antiguo compañero Joy Boy, y cómo pudo haber obtenido este gran poder, por lo que podría ser que la llegada de Su Nesha Wano podría revelarnos todo. Después de todo, Su Nesha está en la búsqueda del nuevo Joy Boy. Hace unos 900 años, los residentes de la isla Kyojin le hicieron una promesa a un gran hombre llamado Joy Boy. Se dice que trató de sacar al Noah a la superficie con la ayuda de Poseidón, pero rompió su promesa por razones desconocidas. En algún momento, esa persona se convirtió en el compañero de Su Nesha, y después de vagar juntos por el mundo, Joy Boy se encontró con la isla final que luego fue llamada Lumpetail por Gold y Roger. En este lugar, dejó un tesoro, que en el futuro sería conocido por el mundo como One Piece. No sabemos exactamente si Joy Boy sabía de eventos futuros, pero dejó un mensaje sobre su regreso, que se suponía que tendría lugar 800 años después, lo que indica que tal vez Roger pudo haber conocido el origen del título de Joy Boy en un poneglyph. Uno de esos mensajes se dejó para la isla de los Kyojins y Poseidón, disculpándose por romper su promesa y prometiendo que alguien la cumpliría en el futuro. Se dejó otro mensaje en una isla sin nombre que decía que regresaría en 800 años, llegando a esa isla sin nombre que los piratas de Roger llamaron Lumpetail. Después de que la tripulación de Roger encontró esta isla, leyeron el mensaje y descubrieron la verdadera historia del mundo, pero decidieron dejarla como estaba, alegando que habían llegado demasiado pronto. Además, después de descubrir la verdadera historia, Roger deseó que los dos, él y Joy Boy, pudieran haber vivido durante el mismo periodo. Mucho después de que la era de Roger hubiera llegado a su fin, la mitad de la promesa de la isla de los Kyojins casi se rompió durante los eventos del arco de la isla de los Kyojins, cuando se le pidió a Luffy que protegiera la isla a pesar de que el Noa fuera destruida en el proceso. Antes de que Luffy pudiera destruir el barco por completo, el barco Noa fue protegido por un grupo de reyes marinos que fueron convocados por Shirahoshi, sin que ella lo supiera, salvando así la isla de los Kyojins y manteniendo la promesa que Joy Boy regresaría para cumplir su parte en la promesa. Sin embargo, el barco todavía estaba muy dañado. Los reyes marinos luego llevaron el barco al bosque marino donde planeaban repararlo. Según el rey Neptuno, existe una leyenda en la familia real sobre la persona que cumplirá la promesa de Joy Boy. No solo los Kyojins esperan su regreso. Amatsuki Toki, que tiene el poder de avanzar en el tiempo, usó sus habilidades para ir al país de Wano del futuro, en busca del día en que Joy Boy regresaría. Durante el viaje de los piratas de Roger, luego de que Kozuki y Oden se uniera, viajaron a la isla Kyojin y en el camino, Roger y Oden escucharon a los reyes marinos hablar sobre el nacimiento de alguien que los guiaría en 25 años junto con el nuevo Poseidón. Después del descubrimiento que tuvo el equipo en Longtail, Oden regresó a su hogar en Wano, que también tenía una conexión con Joy Boy, e hizo planes para abrir las fronteras para prepararse para el regreso de Joy Boy. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados por el entonces Shogun, Kurosumi Orochi y el pirata Kaido, y la tarea quedó en manos de sus sucesores. Debido a que Joy Boy también tiene una conexión con Wano, muchos de los que viven allí saben de su existencia, y están esperando su regreso para que como el resto del mundo, pueda salvar todo. Incluso Kaido se enteró de Joy Boy, y está buscando al próximo por una razón desconocida. King, un miembro de los piratas Bestia y Lunaria, aparentemente creía que Kaido podría haberse convertido en Joy Boy, y que podría cambiar el mundo, aunque finalmente descartó esta figura creyendo que era una mera leyenda. Algún tiempo después de que Oden perdiera la vida, Yamato asumió la identidad de Oden luego de leer su diario, y trabajó para cumplir el sueño de Oden, esperando el surgimiento del nuevo Joy Boy, que estaría por surgir en esta nueva era de piratas. Algo que realmente vino a pasar en el presente, Una gran sorpresa sucedió durante el gran enfrentamiento entre los piratas y espadachines aliados de Luffy. Ellos entraron en conflicto con Kaido y sus piratas, en busca de traer la paz al país de Wano, para que los ciudadanos de Wano, dejen de ser esclavizados por Orochi y Kaido. Después de que Luffy fuera derrotado por Kaido, en el techo de la cúpula del cráneo, Sunesha proclamó que podía escuchar los tambores, y que Joy Boy había regresado. Luego Luffy comenzó a recuperar la conciencia y sonrió, despertando su fruta del diablo, y transformándose en su forma Gear 5 por primera vez. Ahora convirtiéndose en el próximo Joy Boy, la persona que se encargará de traer una nueva era de paz al mundo de One Piece, lo cual no será fácil. Al fin y al cabo, tendrá que enfrentarse a muchos enemigos poderosos que están por surgir. Todos los enemigos de Joy Boy ahora son enemigos de Luffy, pero todos los que esperaban su regreso lucharán por el pirata del sombrero de paja, incluidos los reyes del mar que Luffy logró escuchar y que esperaban el día en que llegaría. Comenta lo que piensas sobre la historia completa y la cronología de Joy Boy. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así que puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conoces información interesante del anime o manga, comenta también. Espero verte en el próximo video. Hasta la próxima.